Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Juancatrobit360 En esta oportunidad vengo a traerte la última versión de Nova Launcher Prime para tu Android Así que quédate acá que ya comenzamos Y bueno, vamos sin más a contarte todas las novedades de lo que incluye esta última versión Concretamente la 5.5 es la primera beta que acaba de salir hace una hora apenas Y pues bueno, te estoy reyendo de la última actualización Por lo que te pido que me dejes un like a este video Ya que no incluimos publicidad en los links de descarga Es algo que siempre me gusta destacar de este canal A diferencia de otros canales que pues bueno Te meten un montón de publicidad y al final no puedes descargar lo que quieres Concretamente el archivo estará subido a Mediafire y también a Mega Porque muchos me lo habéis pedido Y entonces bueno, vamos a analizar las últimas novedades Como podéis ver no hay grandes cambios aquí Pero si nos metemos a lo que sería el apartado de apariencia Podemos encontrar una función nueva que dice Adaptative Icons Entonces le damos aquí en activar Y podemos nosotros customizar nuestros iconos al estilo Android Oreo Ya que sabéis como esta versión nueva Android 8.0 Oreo que va a salir O que bueno, ya salió Que muy pronto estará disponible para los demás dispositivos Tanto en la línea Moto G De manera no oficial Mediante en Echoes Bueno, creo que me estoy debiendo mucho del tema La cosa es que nosotros vamos a poder adaptar la mayoría de los iconos Bueno, al estilo que nosotros queramos Por ejemplo así Y pues bueno, como puedes ver Este es un icono desconocido Que si nosotros lo pulsamos aquí Automáticamente cogería la forma Pero, o sea, que no está totalmente adaptado Pero cogería la forma de los demás Para verlo de una forma simétrica Además de que el fondo se pintaría del color de la aplicación Esta novedad es muy destacada Ya que, pues bueno Contiene una de las mejores novedades que incluye Android Oreo Y pues bueno, por eso me gusta mucho Además que podemos Tenemos esta función nueva App Search Background Color El color de fondo de búsqueda de la app Que pues bueno, de momento no lo uso Está bien así Y pues bueno, esta sería la novedad más importante Y también las integraciones completas Como la página de Google Note Y deslizar desde el borde Además de utilizar el Nova Companion para esto Y la integración total de Sesame Shortcuts en Nova Launcher Lo único que haría falta es descargar la aplicación Y ya lo tendríamos totalmente funcional y listo Dejame un like Fondo de Juanca 3.360 Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós